¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí saluditos nuevamente. Este día me voy a hacer unas carnitas aquí. Casada. Hoy domingo. Domingo día de descanso. Estamos aquí en la casa más que nada. Tratando de pasar un día tranquilo, tranquilo, relajado con la familia. Y pues me tocó hacer, me tocó cocinar. Y vamos a hacer unas deliciosas carne asada, miren. Aquí ya tengo todo listo. No compro mucho porque no somos muchos. No todos comemos la carne. Pero para nosotros está súper. Para mí y para mi esposa nos va a tocar como ya tres pedacitos, como ven. Ya tres pedacitos de carne. Y aquí está ya listo. Ya la estoy asando más que nada. Yo soy ahora sí que el bueno, ¿no? Para la carne asada. Aquí ya le puse su sazón. Su respectiva sal y pimienta que no puede faltar. Su marinada. Y ya aquí lo vamos a dejar unos cinco minutos. Después le vamos a dar la vuelta por otros cinco minutos. Ahora sí que... Pues para ver qué término, ¿no? A mí me gusta un poco... A mí me gusta que con esta carne ya asada me gusta bien, bien cocinada. Bien cocinada. Mi esposa también le gusta bien cocinada. Así es que vamos a taparla y a dejarla a que... A que se cocine bien. Y pues mientras... Mientras se están cocinando las carnes asadas allá afuera, mi gente, en la parrilla, pues... Acá estamos, miren, practicando ya, este, haciendo los nopales. Se podría decir que son nopales a la mexicana porque tienen tomate, cebolla, chile. Y pues aquí lo estamos ya listo cocinando. Ahorita vamos a ver el resultado del... Pues del platillo, ¿no? Ya las carnes asadas ya están. Ahorita vamos a ir a verlas para allá porque creo que se me están quemando. Así es que vamos a darle para allá. Pues ahí está, mi gente. Ya pasaron los... Bueno, ya después de cinco minutos ya están, miren, listos para darle la vuelta. No hay que estarle dando la vuelta cada rato porque... Pues no agarran una buena textura, así es que le damos de tres a cinco minutos para que ya se le dé la próxima vuelta. Aquí vamos a... Ahí está, miren, le vamos a dar esta vuelta así. Esto también. Esta es la segunda vuelta, ¿ok? Solamente de tres o cinco minutos, depende. Y ahorita se le da la... La segunda vuelta. Y ahí está, ya. Se ve un color bueno. Ya se ve muy antojable, así es que vamos a taparlos por otros... Qué sé yo, otros cinco minutos y los chequeamos. Así es, mi gente. Así ya estamos preparando las carnes para el día de hoy, día domingo. Y miren, también les cuento que aquí... Pues tengo mi pequeño jardín, ¿no? Aquí tengo esta sábila que se me estaba poniendo un poco... Amarilla porque se me había olvidado de hacerle... De perforar el... De perforar por abajo el macetero para que le salga el agua. Se me había olvidado esa parte. Y pues tuve que hacerlo, ¿no? Tuve que hacer y ya este... Pues ya aquí... Ya este... Ya está tirando, ya está sacando el agua por debajo. Miren, aquí estaban las... Las hojas que se me estaba ya... Por así que pudriendo, ¿no? Es la palabra correcta. Ya se estaba... Se estaba dañando la sábila. Y pues este es mi jardín que creo que también le voy a dar un... Una manita de gato porque pues... Honestamente como que lo tengo un poco descuidado. Ahí está mi pequeño... Mi pequeño jardín. Que quizás muchas personas ya lo han visto porque a veces hago en vivo aquí de este lado. Y pues voy a limpiarlo porque también... Por ejemplo, estas tablitas que le puse aquí ya se están... Ya se están pudriendo o ya están muy... Ya están pasando con el agua pues las daña, ¿no? Así es que voy a... Les voy a hacer un cambio un día de esto que tenga tiempo para... Para darle una buena vista tanto como para el jardín, tanto como al corredor de la casa, ¿no? Así es que mi gente... Pues aquí andamos un día domingo, como les repito. Pues haciendo las carnitas, ¿no? Y aquí está mi otra sábila. Esta sí le había... Sí, esta sí le había porforado el... Ahora sí que al macetero... Sí le había hecho la... La ruptura por abajo para que sacara el agua. Y esta sí está bien. Esta... La tierra está húmeda, seca. Pero esta sí que sí se estaba deteriorando. Estaba poniendo amarilla. Pero ya ahorita ya está solucionado y... Aquí andamos. Vamos a ver la carne. Ya pasamos otros unos 3 a 5 minutos. Es un video sencillo, práctico. Aquí nada más pasándola bien. Le damos otra vuelta y es para... Para terminar nada más lo... Cuando ya esté listo, ¿no? Y estar pendiente nada más de que no se nos queme. Ahorita viene la cebollita. Allá tengo adentro, ya tenemos listos los nopalitos. Acá como un buen mexicano. Pues no pueden faltar los nopalitos. Y este... A saborear, ¿no? Pues aquí los nopales ya están, mi raza. Ya los nopalitos están aquí. Al 100. Les cuento que esta olla... Supuestamente la compró mi esposa porque es una olla buena, según ella. Sus cálculos. Es lamentada. Princess. Princess House. Que no pega la comida. Que... Ahora sí que no necesitas ni tanto aceite para que se cocine. Y pues prácticamente... O te les podría decir yo que, pues sí, efectivamente, sí no pega la comida. Hay que ver después con el tiempo qué sucede. Pero hasta ahorita esto... Pues los nopales, pues básicamente también es un producto que derrama líquido, ¿no? Entonces, por lo mismo, yo creo que no la va a pegar. Pero tendremos que probarla como con otros productos u otro tipo de comida para ver si... Si es cierto, ¿no? Y esta... Esta cacerola... Si la notan, pues... Eh... No es muy cara, pero tampoco es barata. Está en el precio de... 175 dólares. Para mí, se me hace un poco exagerado el precio, la verdad, honestamente. Para una olla o cacerola. Pero pues... Se quería dar ese lujo para según ella cocinar. Entonces, esperemos que ese no sea... Que no sea este... Razón como para no cocinar. Ya tiene la olla. Así es que la cacerola. Entonces hay que darle por todo a la cocinada. Y pues por acá ya tenemos calentado. O ya tiene ella calentando el comar. Miren. Para las tortillas. Pues que no deben faltar, ¿no? Porque si no, imagínate una carne asada sin tortilla. Pues no... No es carne. No es carne asada. No son tacos. Así es que... Aquí también ya tenemos... O tiene ya listo... 5 jitomates. 2 chiles verdes. Chiles serrano. Para la salsa. La carne asada yo... Pues ahora sí que soy el bueno allá afuera. Asándola. Y pues aquí andamos. Mi gente. Vamos a esperar ahorita un ratito más. Para... Para comer, ¿no? Porque pues ya hace... Ya hace hambre. Este es el adobo. Déjenme y se los muestro. Este es el adobo que usamos para... Para la carne. Para asar la carne. Marinada. Adobo mojo se llama. Así es que... Es muy bueno. Si te deja... Tiene un sazón. Y pues vamos a ver las carnes. Como están fluyendo allá afuera. No se me van a quemar. Y no vamos a comer nada. Vamos para allá. Y pues acá ya está el ahumazón, ¿no? Ahí está, amigo. Efectivamente. Es cosa de calcularle el tiempo. No hay razón por... Porque se te puedan quemar las cosas. Es cosa de que no se te olviden. Y pues hoy sí vamos a comer delicioso. Ya que le cuento que la verdad está un poco... Bueno, para mí se me hace un poco este... Caro la... La carne hoy día pues está caro. Ahora sí que todo está caro, ¿no? Pero por ejemplo en estos... ¿Cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco pedazos. Fueron 28. 28 dólares. Entonces imagínate. Pues no está mal, ¿no? Porque si ponemos uno, dos, tres, cuatro... Son para... Para cinco personas. Entonces... Vas y inviertes 28 dólares en carne. Más lo demás. Son como unos 50 dólares. O sea, efectivamente. ¿No? 50 dólares por persona no está mal. Dar en cuenta que comen 10 dólares por persona, ¿no? Entonces... Así que es una buena... Es buena oferta. Se ve caro a la vez, pero no... No tanto. Si es que... Ya están. Ya están quedando las carnes, mi raza. Ya están quedando. Lazada aquí pendiente. Y listo para comer ahorita. Ya en unos cuantos minutos. Y pues ya estando aquí, mi gente, quiero... Quiero darles un dato. La verdad que estoy un poco... Un poco triste. Tengo este... Este Kia. Es del 2015. Pero lo que no me está gustando es que se le esté yendo muy rápido la pintura. Miren. No sé si se vaya... Se note, pero es como es blanco el carro. Aparte de que está un poco sucio. Pero se le quiere ir muy... Pero se le quiere ir muy... Sí se nota, miren. Como que todo raspado, ¿no? Se le quiere ir muy rápido la pintura. Es una cosa de lo que no me está gustando. Honestamente. Miren. Si se dan cuenta aquí. Se ve la diferencia entre lo que es el... Lo blanco y lo que se está pelando todo aquí. Esta parte. También aquí, al lado de la puerta. No se distingue mucho porque... Porque es blanco. Obviamente. Pero sí es lo que no me está gustando de este car... De este carrito. Que... Que pues se está desgastando muy rápido, ¿no? Y más que nada sobre la pintura, ¿no? Entonces... No sé si aguantarlo un rato más. O cambiarlo. Y sin embargo, miren. Por ejemplo, este es del 2015. Este es del... Del 2011. Pero la pintura, pues, es más... Es más... Se ve más maciza, ¿no? Se ve lo que estoy notando de este... Pequeño carrito, ¿no? Pues a ver que... Si nos los quedamos. O lo... O lo vendemos. O lo cambiamos por otro. Pero sí, ¿no? Este... Básicamente estoy... Poco como... Como sacado de onda, ¿no? Por la pintura, ¿no? Que no tiene ni... Sí, siete años. Efectivamente. Es 2015. Siete años. Y... Y la pintura se le está yendo muy... Muy, muy, muy rápido. Ahora sí que como dice Luisito. Ahí es un dato muy... Interesante. Un dato perturbador. De este carrito. Que no me está gustando. Porque pues... Para mí que merecía otro... Otros... Mínimos otros... Diez años, ¿no? Para que se le fuera la pintura. Pero bueno. Vamos a regresar a las carnitas. Porque lo que aquí me interesa ahorita es comer. Y pues ya sabe mi banda. El que se esté viendo este video. Por favor no se olvide de... Darme un like. Compartir. Y sobre todo... Suscribirse al canal, por favor. Para que pues vayamos creciendo poco a poco, ¿no? Así es que... Regálenme un like. Actívese. Actívese la campanita. Suscríbase. Y comparta. Que eso nos va a ayudar... Ayudar mucho a nosotros. Para... Seguir haciendo más videos. Seguir motivándonos. Y pues volvemos a este lado. Las tortillas. Miren. Ya están aquí efectivamente. Cociéndose solitas. Aquí está la experta en las... En las tortillas. Ahí está. Llevo a dos. Tres. Tres nada más. Tres le caben a comal, ¿verdad? Sí. Nada más tres. Nada más tres. Les caben. Pero ya con eso es suficiente. Ya como... Necesitamos como unas 15 tortillas. Yo creo para todos. Casi nada. Así es que ya se está cocinando todo. Ya la carne asada ya está fuera listo. Los ropales ya están listos. Los ropales ya están listos aquí. A la mexicana. Según. Y las tortillas ya están listas. Nada más falta la salsa. Y la cebolla todavía no. Esa no. Todavía no. Y ahí estamos. Ya menos se termina el platillo. Ok. Voy a poner los cebollines. Aquí le agregamos un poco de... De mantequilla. Para que agarre ese sabor saladito. Entonces estas se van a cocer como... Como al vapor. Si se puede decir con mantequilla. Y se le da un... Un saborcito muy rico. Muy especial. Así es que vamos a ponerlo con la carne asada. Para que se cocine. Y pues mi gente. Pues mientras se está cocinando la carne. Pues aquí vamos a grabarnos un rato. Aquí ahora sí que nosotros. Y sí. Como les comentaba. Pues la verdad. Este... Pues estoy un poco preocupado. ¿No? Aquí ya es el que me está... Como... Se le está yendo la pintura. ¿No? Se le está yendo la pintura. Y pues no sé si... Cambiarlo por otro. O buscar la forma de... De evitarlo. ¿No? Evitar de que se... Se le vaya más la pintura. Para que no se... Este... Pues para que no se vea mal. ¿No? Entonces ahí si ustedes saben de... De qué forma hacerlo. Para que... Para evitar que la pintura se vaya pronto con el sol. Este... Pues ahí por favor déjenmelo en sus comentarios. Ya que el carro es del 2015. El carro es del 2015. No es muy viejo. Está... Básicamente bien cuidado. Lo único que pues este... Pues el sol, ¿no? El sol este no está ayudando. Y... Pues también es un Kia, ¿no? Y tengo entendido que... Pues son este muy... Muy sencillos. ¿No? Así es que mi gente. Por favor déjenme en sus comentarios. De qué forma pueden ayudarme. Para... Para evitar eso. Pues ya está la carne banda. Ya miren. Ya está listo. Ahí está. Un color perfecto. Vamos a sacarla ya. Para que no se nos acabe de... De quemar. Pero pues está bien. Está... Está perfecto. Listo para... Para servir. Ahí está ya listo. Cinco pedazos. Y voy a dejar aquí cocinando un poco más las... Las cebollitas. Porque no se... No se han cocinado todavía. Las puse un poco... Las puse un poco tardes. La neta las puse un poco tardes. Este se me olvidó. Y pues las voy a dejar que se... Que se cocinen bien. Pero ya quizás con esto ya unos... La dejo aquí unos 10 minutos. Si no es probablemente hasta... Hasta menos. Pero ya ahí está. Ya está todo esto. Vamos a taparla. Y nos llevamos la carne para adentro. Vamos a hacer que las moscas... Se la chingan. Vamos a hacer esto. Bueno ya terminamos de... De cocinar las carnes. Vamos a ver lo que vamos a comer. Y si se acuerdan... De la carpeta que fuimos a ver... En aquella tienda que le mostramos. Esa si es como... Como luce en la sala. Esta es la carpeta que fuimos a comprar... Cada vez en la tienda. No fue... No es muy cara. Es un poco grandecita. Nos costó 99 dólares. Y es así como luce la... Es la pequeña sala, ¿no? Pues donde allí descansamos. Y nos ponemos a ver la televisión. Pues ya las carnes están listas, banda. Ya la carne está lista. Los... Eh... ¿Qué más tenemos? Las tortillas. La salsa. Los nopales. Ya están listos. Ya nomás estamos esperando... Que sirvan la mesa. Para comer esas deliciosas carnitas que me hice. Que nos preparamos el día domingo. El día de hoy. Este video... Este video... Se va para... Para arriba de un solo. Sin editar. Sin nada. Solo vamos a ponerle unas cositas ahí. Pero... Los vimos hoy día. Así es que... Familia. No se olviden de darle like. Suscribirse al canal. Y compartir. Que eso nos va a ayudar a nosotros. Para seguir... Haciendo más videos. Y seguir... Siendo un poco más populares. Así es que... Gracias. Gracias por ver el video hasta el final. Y... Aquí andamos. Le vamos a poner los nopales aquí adentro. El taco. Un poquito más... Un poco más de salsa. Salsa verde. Ahí está. Miren. Vamos a agarrar de esta posición. Como se tiene que comer un taco. Listo. Aprovechito. Delicioso. Adiós. Oye mujer... Excuses. Do qui, do qui. ¡Suscríbete al canal!